Hola, soy Mauricio Álvarez, gerente de Carol Inspire & Create. Somos un emprendimiento caleño dedicado a la importación y comercialización de insumos y herramientas para la fabricación de bisutería. Contamos con un club de creadores con el cual buscamos facilitar el aprendizaje y emprendimiento de la bisutería a nivel nacional. Conectamos al que quiera aprender con el que enseña. Si quieres aprender técnicas de bisutería como tejidos de mostacilla, alambrismo, sutash, entre otras, ingresa a nuestra página www.carolshop.co. En ella encontrarás el banner Aprende con el Club de Creadores, donde encontrarás más de 25 talleristas y las técnicas que enseñan podrás ver sus trabajos e iniciar una conversación a través de WhatsApp. Síguenos en nuestras redes sociales como carolshop.co y contáctanos a través de WhatsApp al 317-5411-411.